Cambiando completamente de tema, quiero preguntarle si está usando o piensa usar una aplicación para citas. Bueno, definitivamente este medio se ha convertido en parte fundamental de muchas personas. Sin embargo, no es un secreto que usarla supone un gran peligro. Por esta razón, Moisés García, con ayuda de un ingeniero informático, nos comparten algunas medidas a tomar para proteger, por supuesto, la privacidad de los datos y evitar ser víctimas de estafas u otro tipo de ataque que definitivamente puede significar una tragedia para nuestras vidas. En actualidad, las aplicaciones de citas se presentan como la forma más popular para conocer personas y establecer relaciones, pero también pueden implicar ciertos riesgos. Por esta razón, el ingeniero en sistema Rodolfo Nicaragua recomienda cinco medidas a tomar para evitar percances al momento de utilizarlas. Investigar y verificar perfiles. Antes de interactuar con alguien, realiza una investigación básica sobre su perfil, busca coincidencias en otras plataformas o redes sociales y verifica la autenticidad de sus fotos. Utiliza herramientas en línea para buscar imágenes inversas y asegúrate de que no estén siendo utilizadas en perfiles múltiples. Comunicación fuera de la plataforma. Los estafadores a menudo tratan de mantenerse dentro de la aplicación o plataforma de citas para evitar ser rastreado. Si alguien se muestra reacio a comunicarse fuera de la aplicación a proporcionar información de contacto, podría ser una señal de advertencia. Y es que la mayoría de los sitios requieren que los usuarios compartan información personal. Esto, unido a las vulnerabilidades que presentan, convierte a quienes buscan citas en posibles víctimas. Videochats o llamadas. Solicita una videollamada o llamada telefónica antes de encontrarte con la persona. Esto ayuda a confirmar la identidad de la persona y reduce el riesgo de caer en un engaño. Los catfish a menudo evitan las interacciones cara a cara porque revelaría su verdadera identidad. Atención a las señales de alerta. Presta atención a cualquier comportamiento sospechoso. Esto puede incluir respuestas evasivas a preguntas directas, historias inconsistentes o el uso excesivo de excusas. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, es posible que debas investigar más a fondo. Configurar preferencias de privacidad. Aprovecha las opciones de privacidad y seguridad en la aplicación. Limita la cantidad de información personal que compartes en tu perfil y ajusta la configuración de privacidad para controlar quién ve tu información. Algunas aplicaciones también ofrecen verificación de identidad que puedes utilizar para aumentar la confianza en la autenticación de los perfiles. Si ha convertido a estas aplicaciones en un medio ideal para ampliar su círculo social, el experto además recomienda encontrar el equilibrio entre ser entusiastas y ser precavidos, pues últimamente el uso de este medio se ha convertido en una herramienta usada para cometer ilícitos como el secuestro. Moisés García, Acción 10. Muchas gracias Moisés García por esa información tan importante. Y sí sabemos que es acerca el mes de los enamorados y para quienes estamos solteros quizá puede ser una necesidad de conocer a alguien para compartir ese día y obviamente también el resto del año. Pero obviamente hay que tener muchísimo cuidado con las aplicaciones inseguras. Obviamente sabemos que no hay que brindar datos personales. Si conocemos a una persona, pues obviamente lo mejor es que sea de manera personal, obviamente interactuando, no necesariamente a través de redes sociales porque no sabemos quién está detrás de ese celular o de esa computadora. Seguimos con más de Acción 10 en la mañana con Odili Vargas. Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted en defensa de los consumidores. Gracias por seguir con nosotros y efectivamente vamos a estar hablando sobre el ordenamiento del servicio de mototaxis. La Policía Nacional junto al resto de autoridades ha realizado diferentes tipos de planes ya que esto es una manera o un tema de poner atención. Ya el regreso a clase está a las puertas y el servicio de mototaxis también está siendo demandado en este sentido. Pero qué es lo que hace y los diferentes planes que se han ejecutado. ¿Cuál es la idea en este ordenamiento? Ya está con nosotros del INDEC el señor Ricardo Vázquez y también el señor Gustavo Ortega para conversar un poco en este sentido. Bienvenidos a ambos. Gracias por acompañarnos. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, televidentes de Canal 10. Correcto. Bueno, ayer que nos informaron cuál era el tema para el día de hoy, nos gustó porque estamos dando seguimiento. Usted ha sido siempre un canal ahorita, los miércoles, sobre el tema del transporte y un tema que hay que estar recalcando. Este es un tema como el medio ambiente, que todos los días hay que estar recalcando descuido el medio ambiente. Y eso nos debemos también al tema del transporte, ya sea del transporte. Y todo este tema del transporte estamos hablando, ¿verdad? Porque realmente en el medio del transporte lo que circulan y van en esos vehículos son vida humana. Correcto. Hablando sobre el tema de los mototaxis, conocida como Caponela también, o casualmente yo anduve en Riva y le comentaba a Ricardo, de que en Riva no miremos, yo mototaxis, ciclotaxis. Sí. Son bicicletas, la mayoría, ¿verdad? Y, por ejemplo, ¿sabes lo que significa moverte en bicicleta de Riva a San Jorge? Que esos son kilómetros. Pero bueno, ahí la bicicleta tiene un poquito más de prudencia. Ahí le llaman Pepano. Ah, correcto, imagínate Pepano. Sí. Voy a aprender otro nombre. Entonces, correcto, ¿qué pasa entonces? De que en Nicaragua hay más de 21 mil Caponela a nivel nacional, según datos de la Policía de Tránsito. Sí. El cual ya fueron censadas, el cual ya fueron, las 21 mil, más de 21 mil, ya fueron y está legalmente ahí, el tema de que ya fueron y se revisaron el tema de la revisión mecánica de cada uno de ellos. Pero el vehículo sí puede estar bien, o sea, usted que ha circulado en Managua, en los departamentos, yo he visto Caponela, que son bonitas, gente que la ha adaptado, que le ha puesto colchón a la silla. Están las originales y están las adaptadas. Correcto, las originales y las adaptadas, pero las dos, la gente las ha modificado en ese sentido para mejor servicio. Pero hablamos del tema del estado mecánico del vehículo, pero hablemos de quién maneja el vehículo, por ejemplo. Normalmente, las quejas que llegan más a nuestro Instituto Nacional de Defensa del Consumidor sobre el tema de este tipo de transporte, uno, la alta velocidad que ellos recitan, ¿verdad?, por las vías. Segundo, el exceso de pasajeros, ¿verdad?, ya está normado. Usted sabe muy bien, Odili, de que cuando usted le entera la circulación, le ponen la circulación de cuánto es la capacidad del vehículo que usted va a andar, ¿verdad? Puede ser tres, pues las motos ya saben que somos dos, ya sabemos que los vehículos, los más son cinco, los buses ya dependiendo de la capacidad. Entonces, la mototaxi y las caponeras también tienen su cantidad específica de pasajeros que van a llevar. Pero también el tema que la gente se queja es que muchas personas de menos de menores de edad, o sea, cuando hablamos de menores de edad, estamos de menos de 18 años o menos de 21 años. Entonces, ahí es donde está el problema y el tema de la pericia para manejar ese tipo de vehículos. ¿Y por qué te digo pericia? Porque, si usted me imagino, supo un accidente hace poco que iban compitiendo dos caponeras y una de ellas fue a pegar al frente de un vehículo y un... Desafortunadamente. Desafortunadamente. Entonces, ¿qué significa? Que por tema de lógica, ¿verdad?, pueden ser dos muchachos jóvenes que cuando andan manejando se les sube la velirubina, entonces pierden la pericia del manejo. Entonces, consulto, en este sentido, cuando usted va a solicitar una licencia de conducir, siempre le dice la mayoría de edad o si es de 16 años bajo la supervisión de los tutores o los padres de familia. En el caso de las caponeras, ¿también aplica esto? Claro, que vos tenés que tener mayor de edad, por lo menos arriba de 18. Arriba de 18 porque se cree que hay una persona de 18 porque tiene una... Y se ha visto que hay algunos que son menores de 18. Anteriormente en el programa antes yo te decíamos que, por ejemplo, a ver, mi hermano es el que maneja la caponera, hombre serio y responsable. De repente le pasó un percance, no llegó a trabajar, pero de repente llega él y le mandan a llamar al vecino. Él es el vecino, no tiene ni licencia y no tiene la pericia. Ven, hermano, no te le ganaron el día hoy, el día vale 400 o 300 valer la ruta que vas a hacer y luego te vas a ganar el resto es tuyo. Entonces, él comienza a hacer eso, no tiene la pericia, comienza a manejar a alta velocidad y comienza a manejar, a ingresar más personas a la protaxi. Pero el otro problema fundamental que hay que revisar ya, a ver, este problema de la caponera y la mototaxi es un problema que también el gobierno ya metió mano. ¿Por qué digo eso? Porque hace como un año y medio, dos años, se creó una comisión para revisión de este tema. Ellos han hecho un trabajo correcto, se han hecho, como decía yo, la inspección mecánica, se ha hecho capacitaciones con los diferentes choferes, se ha hecho todo lo que tiene que hacerse en ese tema. El plan de circulación segura y reconductores y pasajeros de caponera original y adaptadas. Ese es el tema, ese es el plan. Pero dentro del plan falta algo que es fundamental, que era normativa. ¿Para qué? Para lo más importante, el tema del ordenamiento, de la ruta, del corredor que cada una de estas va a tener. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque también se salen de su corredor y eso salirse del corredor significa andar en lugares que pueden tener un problema de peligrosidad. ¿A qué me digo eso? Y vuelvo a poner el ejemplo. Y te voy a poner el ejemplo a vos, que vos viajas mucho a Minotepe, que es esa zona. Mirá cómo esas caponeras suben, por ejemplo, la cuesta de Catarina, o van a la cuesta de Catarina y son caponeras. O sea, imagínate que ahí el viento es fuerte y si viene un furgón, taloría de ellos, si la ventaja puede haber un problema. Entonces, el ordenamiento, para ver dos cosas, como decíamos, el tema del corredor y el tema del precio. Porque también hay un tema y que los usuarios se quedan del precio también. Don Ricardo, en este sentido, también quisiéramos saber si a ustedes a través del INDEX les llega algún tipo de denuncia, si han hecho algún tipo de inspección o visitas a los diferentes corredores o lugares donde está accesible las caponeras, porque se supone que tienen que ir a lugares donde no ingresan las rutas o los taxis. Sin embargo, eso no se ve. Es interesante esa pregunta que haces. Justamente para eso fueron criadas, para darle cobertura donde no había acceso de buses ni taxis. La caponera como un transporte alternativo, manejando toda la garantía y seguridad que el pasajero debe tener. Pero ahora nosotros vemos cómo nos sorprende ver que las caponeras, tanto en la ciudad, en los barrios, como en las carreteras, andan de manera abierta. Entonces, eso lo que decía el licenciado Ortega es que estamos esperando la normativa para la cual fueron criadas esas caponeras. Entonces, ahí a nosotros nos deja en una situación de preguntarnos, ¿verdad? Si ya se han hecho seminarios, ya se han hecho talleres, ya se han hecho encuentros, tanto con los dueños de las caponeras como con los conductores, ¿por qué se sigue dando este problema? Y lo que decía él, pues, ahí vemos nosotros y lamentamos cualquier accidente. No porque fueran más, fueran más porque nosotros vemos cómo de manera imprudente estos muchachitos andan a toda velocidad dentro de los barrios, ¿verdad? Dentro de los barrios y a veces van este cargado o sobrecargado de pasajeros. Todo eso implica que la normativa tiene que tomar en cuenta esa situación, donde por lo menos la ley 842 a nosotros nos establece que los nicaragüenses tenemos derecho, ¿verdad?, a nuestra seguridad, nuestros bienes y nuestra vida cuando hagamos uso del transporte acuático, terrestre y aéreo. Entonces, esto juntándolo con la ley general del transporte también nos establece la ley general del transporte, la seguridad sobre todo. Entonces, ¿qué implica eso? La seguridad va desde el estado mecánico de la unidad, el estado psíquico-social del individuo, ¿verdad?, donde a veces encontra gente que anda, como decimos, de goma, pues, y así salen a manejar. Esta persona no anda en condiciones óptimas, ¿verdad?, porque tendríamos que tener un alcoholímetro para cada unidad. Entonces, ¿ahí quién? El dueño debe estar pendiente de que su cadete o su... tenga las condiciones adecuadas para que pueda hacer uso de ese transporte. Vamos a leer mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua y Noticieros Acción 10. Muy buenos días, señores de Canal 10, los conductores de mototaxi no tienen licencia de conducir en algunos casos, no están en los corredores, no son las motos adecuadas para este servicio. En ese sentido, tal vez también podemos compartir a nuestro amigo televidente en relación a si son o no las motos adecuadas. A ver, la policía ya inició, ya sé cómo usted decía yo, más de año y medio, es el tema de lo que usted dijo cómo se llama el plan. Si están recirculando, porque la policía dio la autorización, ¿estamos claros? O sea, ya se revisaron, ya no que tengan las condiciones para que pueda circular en las ciudades y también son aptas para que se trasladen los pasajeros. El tema está cómo hacer, o cómo el primero, como decía el Cisado Baque, el dueño esté consciente que la persona que va a contratar, sea una persona que va a garantizar en tiempo y forma el traslado de la persona a su destino y que la seguridad. ¿Puede decir algo correcto? Ya inician la clase el 29 de enero, más de 1.700.000 estudiantes van para la escuela. Y uno de los medios de transporte que utilizan los padres de familia para enviar a sus hijos a la escuela son las caponeras. Y ahí es donde tenemos que ver que realmente la persona que va a contratar a una caponera le diga, mira, garantizarme la seguridad de mi hijo. Es más, debería ir un adulto ahí, porque yo te decía la vez pasada también, en el año pasado, yo mire la caponera que circulaba en la carretera norte que van con cuatro o cinco niños hacia la escuela y van sentados, van atrajos, van en una moto. ¿Qué significa así? De que nadie va cuidando a los niños ahí. El niño es un, desde pequeño, es un poco inquieto. Descubre el mundo, es inquieto, sí. Y entonces una vuelta X que es la caponera de un mal giro puede suceder algo que no queremos nosotros. Entonces eso es importante que se garantice que la seguridad de la persona que van a contratar a estos niños para trasladarlos, sean con seguridad y vayan a una velocidad moderada, porque también se mira como realmente van con los niños en la escuela y van, como decimos en buen nicaragüense, a todo mamón. No puede ser así. Tenemos más mensajes. Hola, muy buenos días. Saludos a todos en el estudio. En el mercado oriental, sector de los bares de la 113, no hay espacio en la calle para que los vehículos circulen libremente. Los buses 113, 172, 262, mototaxis es un descontrol sin freno. Otra de las personas, otra problemática son los dueños de tramos que se salen de su espacio. Bueno, ese es parte, ¿verdad?, de otro tema. Señores, muy buenos días. Reclaman siempre... Buenos días. Los caponeros, además de manejar como locos, se le dan la dirección y al final quieren dejarlo donde les da la gana. No ofenden al usuario y están creyendo que nos hacen el gran favor de irnos a dejar, olvidándose que es un servicio de acuerdo a un moto. Ni casco en la cabeza, ni cinturón de seguridad, ni para el cadete, el pasajero. ¿Qué les obliga a ellos la ley? Nos preguntan acá. Bueno, acuérdense que las motos no ocupan cinturón de seguridad, solo los vehículos. Por ejemplo, ellos tienen algunos, cuando son hechizas, le adaptan un... Para que uno se monte, se sube y se baja. Hay una situación para que te sirva de respaldo. Como una varita. Como una varilla. ¿Qué pasa? Pero mira, no sé si usted ha montado en Caponero. Sí, sí, sí. Entonces, cuando vas adelante y mire una bajada, hasta que a uno le da miedo. Pero mira, es que es un tema que tenemos que analizar. También depende de uno, licenciada. Pero yo creo, ¿de cuántos pasajeros? Expliquemos acá, debe ser una caponera. Porque uno va manejando. A ver, tres adelante. Bueno, en mi tamaño pueden ser dos. A su estado... O sea, el que va manejando puede llevar a su lado. A ver, a ver, a cuatro pasajeros. Tres adelante. Ajá, las mototaxis. Tres adelante. Y uno atrás, que es el que va con el chofer. Son cuatro. Pero también están las mototaxis. Vamos a la otra que están ahí. Sí. Tres atrás. Y el conductor. Y el conductor. Son cinco. No hay más de cinco. Tres adelante. Ahora, usted lo puedo repetir. Si es de mi físico, dos atrás. De verdad. Si el caso de Ricardo, un poco más delgado, tres. Entonces ahí sería que también se aplique algo o se incluye algo en las normativas. Que también la persona que va a solicitar el servicio tenga responsabilidad. Oye, aquí te corresponde también a los entes reguladores y a la policía de tránsito. Si la policía de tránsito mira que en una caponera van más de la capacidad que es la circulación, sube de detenerlo. Lo mismo de tránsito. Y tránsito. Por ejemplo, en estas caponeras que vemos ahí. Por ejemplo, mira. Ahí son dos personas. Dos adelante, ponele. Y uno atrás, tres. Más el chofer, cuatro. Nada más. Ahí. Pero ¿a dónde alcanzaría? Ahí van tres atrás más el conductor. Pero a veces vemos que van al lado del conductor. Y alcanza uno. Ahí se puede ir. Y alcanza uno. Y alcanza uno. Después decía, tres atrás, uno adelante, más el chofer son cuatro. Son cinco. Nada más en esta, en esta. Ok. En esta, ¿verdad? En la otra. Aquellas que son esas que están adelante. ¿En las caponeras? Hay a estas que meten cuatro adelante. Así es. Verá. Pero ahí pueden alcanzar dos o tres, dependiendo del tamaño. Así es. Y uno atrás. Con el conductor. Con el conductor. O sea, eso es permitido por la ley. Claro, atrás. Es que es una moto normal. Correcto. Es que es una moto. Lo que pasa es que hechiza la moto. Correcto. Y en las caponeras también es permitido que vayan a la orilla del conductor dos personas. Vos te montamos a la caponera. A su izquierda, a su derecha. Entonces aquí puede ir uno. Ok. Lógicamente uno y tres atrás. Si es de mi tamaño, dos atrás. Pero vuelvo al tema. Suponete que haya la circulación cinco pasajeros. Sí. Dependiendo de cómo lo autorizó la Policía Nacional de Tránsito. Solo son cinco los que tienen que llevar. Definitivamente. Correcto. Ya si montó más, ya está incumpliendo la ley. Está incumpliendo la ley 431, que es la ley general de tránsito. Y está incumpliendo también el tema de que no puede ir. Además, ¿qué pasa? Cuando va a exceso cargado de pasajeros, la estabilidad de un vehículo no es lo mismo. Así es. Por el peso. Es una maniobra. Mira a este muchacho que está ahí, por ejemplo. ¿Cuándo es ese muchacho? ¿Tendrá 18 años? ¿Tendrá más de 20 años? ¿Tiene garantizado su licencia? Hay que ver realmente. Tenemos más comentarios. Debería restringir que salgan a las carreteras donde pasan buses y vehículos pesados y de salirse de su perímetro. Muy buenos días. Los caponeros que se ponen en el multicentro a la brisa son chavalos los que andan en las motos y parecen que, bueno, no andan mal vestidos, nos dicen por acá. Los caponeros caminan, cobran excesivamente y bajo algún tipo de sustancia, nos dice aquí. Es lo que dicen las personas, ¿verdad? A veces se supone. Realmente este tipo de transporte no cumplen las normas mínimas de seguridad. Deberían de prohibir este tipo de transporte, nos dicen por acá. Y aquí me quiero detener. Si bien es cierto, hay todas esas inconsistencias que, pese a los planes que realiza la Policía Nacional, las mismas alcaldías o quienes los regulan, continúan estos problemas. Pero es un mal necesario, dirían algunos. ¿Eso es así? Solo para la palabra, Ricardo. En la India, es donde nacen las caponeras. Si vos miras, hay miles de miles de caponeras en la India, porque hay millones y millones de habitantes. Sí. Y vos no miras la noticia de que hay problemas de accidentes. No te miras. Entonces, estamos hablando que se puede utilizar bien con la forma que la ley dice. Respetando las leyes. No, es un medio de transporte que existe, ¿verdad? Y después te puede tragar, lo importante es que hay que cumplir con la norma de la ley. Es necesario, don Ricardo. Sí, justamente, que nosotros no estamos en contra de que existe el medio. Así es, así es. Lo que nosotros estamos exigiendo es que se cumplan con lo que la ley establece. Las normativas principalmente te llevan a ese ordenamiento, ¿verdad? Porque ya no podemos nosotros, a esta altura del campeonato, ver chavalos que andan manejando en chinelas. Así es. O en camisolas, por ejemplo. Sí, sí. Eso te da una mala impresión y te sentís insegura, pues, porque vas con una persona que ni él se respeta a sí mismo. Entonces, nosotros tenemos que ir creando todas las condiciones y parámetros para que esos vehículos funcionen. Porque es un transporte que se hace necesario, pero hay que ordenarlo. Como no tenemos más mensajes, muy buenos días. Sería bueno regular la luz que deben tener. Parece un árbol de Navidad de tantas luz y luz aligera que molesta a los ojos. Eso ocurre de noche en la calle principal, tanto en la entrada y salida de San Judas. Gracias, saludo. En Gacahualinca, Linda Vista, se cobran por personas entre 50 y 60 córdobas los caponeros. Luz halógena, nos dicen por aquí. Existe o permiten este tipo de transporte si no cumplen las normas mínimas de seguridad y sí, para prevenir algún tipo de accidente. Muy buenos días. Gracias, en el Hugo Chávez, carretera norte, la policía también está atentos. Sin embargo, pues no se regula algún tipo de actuar de los mototaxis. Estamos tratando de resumir, ¿verdad? Lo que nos dicen saludos. Ahora, bueno, en Linda Vista, afuera de TGI caminan una pareja siempre alcoholizados. Te dicen una tarifa y cuando ella está cerca del punto te dicen otra y hasta aquí era. Es parte de los mensajes que recibimos. Justamente eso iba yo a explicar un poco que ahí se tiene que establecer una tarifa, ¿verdad? O te la zonifiquen, pues entonces ya hay un corredor donde ellos se mueven y ponerle un precio y que ellos no cobren ni se salgan de su ruta, ¿verdad? Y que ellos no cobren de manera exagerada porque ese es el problema que está dando. Como usted tiene necesidad después de las ocho de la noche de agarrar buses como difícil, ¿verdad? Entonces ahí se aprovechan y te ponen un precio como cualquier taxi, ¿verdad? Entonces estas deben de tener un horario establecido de funcionamiento, ¿verdad? Porque como es un transporte para darle movimiento a la gente que no tiene la facilidad de dinero para trasladarse a su casa, pero que te pongan unas condiciones económicas donde vos puedas pagar. Entonces cuando ya te pones a competir, porque ahorita, ahorita, ¿verdad? Hay situaciones que a nosotros nos han llegado quejas. Hasta 80 cortos te cobran de la entrada de Ciudad Sandino a, qué sé yo, a Santa Udvige, por decir algo. 80 pesos te lo cobra cualquier taxi. Y ahí a veces por eso es que los taxistas se ponen enojados porque hay una competencia desleal. Porque la caponera, si bien es cierto, necesitamos ese transporte, pero ellos están también cobrando como que si también fueran taxis. Tenemos cantidades de mensajes, disculpa por no poderlos leer todos, pero es una gran cantidad. Y todos relacionados al exceso a veces de velocidad, a la forma, a la vestimenta del conductor de la caponera, a que a veces entran en competencia, van peleando pasajeros, que están en las vías de las rutas y de los taxis. Es parte, ¿verdad? Que estoy resumiendo de lo que nos explican acá. Otra de las personas que nos escribe, muy buenos días, se tira a las rojas, hacen maniobras y bloquean las paradas de buses. Entonces, este medio de traslado público no debería existir, nos dice otra persona. Es un atentado a la seguridad de las personas adicional, ha contribuido a la delincuencia, nos dicen otra de las personas. Lo que tenemos también a culpa son los usuarios. Hay bastante buses y más económicos que las caponeras en el barrio La Fuente. Hay bastante buses y también se exponen. ¿Otra persona pagan seguro obligatorio estos caponeros? Debe de obligarlo. Están obligados. Están obligados a tener un año tercero. Es parte de los mensajes que recibimos. Ahora, como usted decía, es un tipo de transporte que es necesario, pero el ordenamiento es lo que falta. O sea, si se garantiza la normativa, cómo van a ser sus corredores, aquí se va a mejorar la situación. El control de la persona que también circule manejando ese vehículo, sea también supervisada y controlada, esto se va a mejorar. Eso es importantísimo, ¿verdad? O sea, si las caponeras son importantes. Y generar conciencia del dueño del caponera y el que va conociendo también, y el usuario. Y el usuario también, que tenga la responsabilidad de ver que si va allá, mira que van más de cinco personas, que uno que diga la circulación, no se monte. Porque realmente un bonzo tiene un problema, quiere llegar temprano a un lugar, porque realmente el problema es que nos levantamos tarde, a veces. Y eso es, es como una vez, te digo, y tengo un ejemplo que te voy a dar. Yo venía para la oficina, estoy en la caráctera norte, un policía está dando vía, entonces para el tránsito y está pitando un brother. A ver, ¿sabes lo que le digo a la policía? Si va rápido, le dice, levantarte más temprano, es que tiene razón. Otra persona me dijo, mira Gustavo, vos tenés que salir de tu casa a las 7 de la mañana. Sí, con ir más rápido no va a llegar más temprano porque ya te levantaste tarde. Levantarte a las 7 de la mañana porque algo puede suceder, te puede ponchar una llanta, se te puede fregar el carro, algún accidente, o sea, que también uno no es responsable definitivamente. O sea, si uno, si vos, ustedes que son responsables, que tienen que estar aquí, me imagino, a las 5 o 6 de la mañana para cumplir el horario, tienes que ir temprano. Así es. O sea, vos no puedes salir de donde vivís vos, de un cuarto para las 6, has que venir aquí. Tarde. Y si querés dar un bus, te venís que indaga. Sí. Yo te quiero culpar del bus tuyo, levantarte más temprano y te venís un bus sentado. De generar conciencia. O sea, estamos un todo, estamos un todo, ¿verdad? De que tenemos responsabilidad compartida, tanto el usuario, tanto el dueño del vehículo, tanto la persona que tiene que ver con el tema de la ley, que es el regulador y la policía. ¿Para qué? Para que no se suceda. Porque si mira un policía de que realmente viene compitiendo esos dos caponeros que pasó lo que pasó un día adentro, tiene que detenerlo. Están en cooperativa, nos preguntan. Están en cooperativa los caponeros. Hubo una de las, uno de los requisitos fundamentales que está organizado. Ok. Si no, no le dan permiso de. Le hacen un llamado aquí también a los de la cooperativa que hacen recorrido en el milagro de Dios. Andan con música excesivamente alta. Deberían cobrarles seguro. Lo que decían sobre el tema de las luces, ya la policía orientó de que ni los vehículos ni nadie puede andar de halógeno. Porque es cierto, cuando vos decís, por eso es prohibido. Cuando usted va manejando y le pone la alta, la vista te molesta. Entonces, tiene razón el caballero. Todos tienen que andar con soluciones normales. Lo que sí que es la luz que tiene que andar la caponera sea la que viene para que garantice que se vea donde está circulando. Pero eso de las luces está prohibido por la ley. ¿Qué recomendaciones también brindarles, nos dicen acá a los caponeros? Porque hacen planes y no se ve la diferencia. Los caponeros nos dicen por acá, están ofreciendo servicios de taxi y salen con cuatro o cinco pasajeros más la carga que estos llevan. Deberían cobrarles seguro. Muy buenos días. Otra de las personas que nos escriben autorizan un vehículo para cinco personas cuando hicieron parados estos vehículos. Bueno, no sé a qué se refiere, ¿verdad? Otra de las personas que nos escriben también a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Muy buenos días. Se le hace un llamado también a los caponeros de Ciudad Sandino porque además que van a exceso de velocidad, van con una música excesiva. ¿Qué se puede hacer en este sentido? Asustate, Uili. Para el Iguapán, una caponera, una señora montando una cama arriba de la caponera. O sea, ¿cómo es posible eso? El que lo permite como el conductor y la que lo hace. Y ella, o sea, bueno, refrigeradora, montan arriba para trasladarla. Yo, ¿por qué lo he visto? O sea, entonces ahí es donde está la autoridad. Esperate, esperate. Si lo miran en la casa, esperate, no puede ser. Es por la estabilidad. Entonces, ¿qué pasa? A ver, esas motos tienen estabilidad. Voy a llevar tu refugio de nuevo. La empacás bien, se te cae. Ya perdiste la garantía y todo. Te queda otro problema. Aquí, ¿para qué son las caponeros? Para trasladar personas de un lugar a otro. ¿Dónde no circulan ni taxis ni deporte humano colectivo? ¿Recomendaciones ahorita en esta...? Recomendaciones es, primero uno, ver que el vehículo que va a ir va con la cantidad de pasajeros indicada. Segundo, que cuando vaya a exceso de velocidad, le digan al conductor que por favor haga irrazones que le baje la velocidad. Cuando mire que un caponero, una persona que circula, como decía el mensaje, se pasa un rojo, que si le acabas de decirle, espérate la mano, me vas a tener un problema, un accidente. ¿Y si te dicen bajate, si no te gusta? Te bajas. ¿Y si te apagó? Te bajas también, hombre, te bajas. ¿Y tú te crees que el dinero hiciste? A ver, es que son casos hipotéticos que ocurren, ¿verdad? Vamos al tema. A ver, entonces, a ver, está bien, reclamar el dinero y todo. ¿Se puede ir a denunciar? Todo eso. ¿Se va al índex, se denuncia o las autoridades? Lo importante es que vos reclames también. Si no reclamas, siga haciendo la cosa. Muchísimas gracias, don Ricardo. Sí. A nuestros hermanos que aplican o regulan el transporte, ser más enérgicos. Sí. Ser más enérgicos, porque ahí están las leyes y hay que cumplirlas. Y si eso se sigue dando, nosotros tenemos nuestra responsabilidad, ¿verdad? De hacerle notar a nuestras autoridades en qué se hace falta que se aplique con más rigor la ley. Muchísimas gracias, don Gustavo Ortega, también de Ricardo Vázquez, del índex. Si usted tiene alguna denuncia, puede hacerlo. Es totalmente gratis. Cualquier caso que usted desee que le lleven, pero debe denunciar, dar detalles de dónde ocurrió ese hecho, qué es lo que a usted le afectó. Toda esa información es muy importante. La idea es llevar esa información a las autoridades competentes para que traten de mejorar este servicio de mototaxis, y que si bien es necesario, también es importante y urgente que se dé con calidad para prevenir cualquier accidente y tragedia. Hacemos una breve pausa comercial y ya volvemos. Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted en defensa de los consumidores. Seguimos con más de Acción 10 en la mañana. A esta hora es hablar de temas, es el momento más bien de hablar de temas de salud, y es que el melanoma es el tipo de cáncer más peligroso que ataca la piel. A lo largo de los años, varios países han intentado sumar esfuerzos para contrarrestar la enfermedad. Argentina ha sido uno de ellos. En Avance Médico, Christopher Guevara nos fomenta de una vacuna desarrollada en este país sudamericano que podría estar disponible en las próximas semanas. Veamos de cuál se trata. Se trata de una vacuna terapéutica que podría hacerle frente al melanoma. La han nombrado Basimel. Fue desarrollada en Argentina por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y desde el año 2021 ha sido autorizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica bajo condiciones especiales, pues no es apta para todos los pacientes que luchan contra la enfermedad. Según los científicos, el inoculante aporta antígenos al cuerpo para que el sistema inmune pueda detectar que hay células tumorales, de ese modo se genera una respuesta contra el agente maligno. Esta se administra en 13 dosis durante un periodo de dos años en personas con el tumor desarrollado en categorías a las que expertos nombran como 2B, 2C y 3 y que hayan tenido una cirugía previa relacionada a la enfermedad. Estadísticas médicas reflejan que anualmente en el mundo son diagnosticados unos 325 mil nuevos casos de melanoma, lo que representa aproximadamente uno de cada cinco casos de cáncer de piel. Basimel podría estar disponible en marzo próximo, preven sus creadores. Christopher Guevara, Acción 10. Así es y muy contenta de poder premiar a nuestra audiencia en ese segmento gracias a Acción 10 en la mañana y escribe, por supuesto, siga participando y de los chicos que sigan con ese ánimo premiando a ustedes nuestra amable audiencia. En temas médicos, hoy nos acompaña el doctor Brian Pérez de Clínica de Medicina Oriental Altamira. Con él vamos a conversar respecto a cifosis. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué tan común es? Muchos dicen que es exclusivo a las personas de la tercera edad, pero ¿será que se puede dar también en personas jóvenes? Ya nos va a decir el doctor Brian Pérez si se puede dar en jóvenes o no, cuáles son las causas, cuál es el diagnóstico certero, el diagnóstico diferencial. ¿Se puede confundir con otro tipo de patologías como la escoliosis, por ejemplo? ¿Y de qué manera puede usted tratarlo? Ya una vez tiene el diagnóstico confirmado por parte de los especialistas. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos una vez más acá en Acción 10 en la mañana y hablar de este tema. Creo que es primera vez que lo abordamos y me pareció muy interesante porque sí puede ser común y lo es en nuestra población, tengo entendido. Así es. Buenos días, Jocelyn. Siempre le agradecemos por las invitaciones que nos dan semana a semana para hablar de salud. La cifosis es una desviación en la columna vertebral, en este caso la columna dorsal. Esto, para que nuestros televidentes lo entiendan, un poquito más de la enfermedad, la población lo conoce vulgarmente como joroba. Esto es la joroba, la famosa joroba que nosotros conocemos y esto trae múltiples enfermedades y síntomas. De hecho, no hay edad, perfectamente lo pueden desarrollar adultos mayores, pero también lo pueden desarrollar jóvenes. Hoy en día, la población joven, una de las que más están desarrollando este desvío, esta joroba o esta cifosis, debido a las malas posiciones. En este caso, los pacientes que trabajan tras un computador o los pacientes que usan demasiado el teléfono, entonces las malas posturas van dañando nuestra columna vertebral y por ende vamos haciendo este desvío, esta joroba, esta cifosis. ¿Es distinto a la escoliosis? Es distinto a la escoliosis, ya que la escoliosis es un desvío en forma de S, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo, un desvío, y la cifosis es como una joroba, en forma de C, en forma de arco, se gira la columna. Pero sí, pues una escoliosis o un desvío en forma de S puede llegar a que nosotros desarrollemos una cifosis. En el caso de la cifosis, ¿las personas de la tercera edad casi siempre se puede presentar en algún momento de esa etapa de la vida? Sí, los pacientes de la tercera edad son los que más la desarrollan, ya debido al desgaste que tienen los cartílagos, e incluso hay dolores en los que el paciente, por lo menos cuando los pacientes tienen una escoliosis, este dolor de la escoliosis hace que los pacientes se encorben. Entonces también, aparte de la escoliosis, van desarrollando la cifosis debido al dolor que comienzan a desarrollar. Esta enfermedad desarrolla múltiples síntomas, pero el más común debido a la postura o a la malformación de la columna son los dolores. Estos dolores son fuertes de espalda, el paciente comienza a sentir también hormigueo, a veces siente hormigueo en las manos, a veces siente que este dolor corre hacia abajo, hacia la columna lumbar. Esto es porque también se ven afectadas las inervaciones nerviosas que salen desde estos discos. Entonces por eso comienzan a presentar dolor y comienzan a presentar radiculopatías. Quiero recordar a nuestra amable audiencia que puede participar del segmento a través de sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua y también como Noticiero Acción 10. Usted que nos está sintonizando, si tiene algún síntoma que ya vamos a hablar de estos síntomas a detalle, puede consultarlo y puede ganarse consultas gratuitas llamando a lo interno al 22 28 10 0 7, 22 28 10 0 7, llamadas a lo interno. Por ahora doctor, caractericemos esos síntomas que pueden, esos signos y síntomas que pueden decirnos que probablemente estamos ante una psifosis y no una escoliosis, por ejemplo. Sí, el principal síntoma es el desvío. Como estábamos hablando anteriormente, recordemos que la escoliosis es un desvío a un lado de la columna o al otro. La psifosis es una joroba, los pacientes se encorvan y comienzan a sacar un poquito la columna en forma circular, redonda. Sí, esto se ve meramente en clínica porque a simple vista se puede ver que el paciente ya ha desarrollado esta enfermedad. En cambio con la escoliosis nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, que el paciente se agache para poder ver el desvío y hacer múltiples movimientos para poder diagnosticar o ver qué parte de la columna o cuáles de las vértebras son las que están siendo afectadas. Puede haber dolor, doctor, en asiposi y si puede haber dolor también en la escoliosis. Menciono mucho lo de la escoliosis porque tiende a confundirse a veces. Sí, ambas son enfermedades que presentan dolor por lo que la columna no está en la posición indicada. Ambas son enfermedades que pinzan también los nervios, ocasionan radiculopatía y ambas también son enfermedades en las que el paciente incluso desarrolla insomnio. ¿Por qué? Porque ya el paciente no puede estar sentado, no puede estar de pie, no puede estar acostado, no puede estar boca arriba, boca abajo, de un lado por el mismo dolor. Esto va agravando gradualmente y esto realmente nosotros lo que hacemos es ayudarle a eliminar el dolor porque ya es irreversible. Ya en pacientes adultos mayores de 70 a 80 años es difícil volver a mejorar su postura. Lo que nosotros hacemos es eliminar los síntomas que ellos están sintiendo. Usted decía que esto se ve meramente en la parte clínica, es decir, que basta con observar al paciente para saber si tiene una cifosis o se debe complementar el diagnóstico con algún estudio. Sí, en todo caso de que nosotros estemos sospechando de algún tipo de pinzamiento de que el cartílago ya esté dañado, se puede mandar a hacer estudios como alguna resonancia magnética o una electromiografía para ver los impulsos nerviosos. Pero sí, estos desvíos se ven meramente en clínica, se pone al paciente a hacer ejercicio, a tener una valoración de él, por ejemplo, con un lápiz que no sigan, que no apreten los dedos, porque también ellos tienden a perder fuerza, en este caso, en los miembros superiores. Comienzan a sentir calambres también, entonces lo hacemos que caminen un poquito, que hagan movimiento, que no sigan con un lápiz con la vista, que medir el estado de fuerza que tiene. A veces los pacientes también refieren que están perdiendo, se les están cayendo las cosas involuntariamente. Por ejemplo, lo más común en adultos mayores es que dicen que iban a tomar la taza de café, por ejemplo, y se les cayó, y no saben por qué, solo se les cayó y perdieron la fuerza. Esto es debido a, como estábamos hablando, al síntoma del pinzamiento, se pinzan los nervios y ya los pacientes comienzan a perder la fuerza. En pacientes jóvenes sí puede ser reversible esta enfermedad, porque podemos ayudar con la postura y podemos ayudar con quiropraxis, se puede ajustar la columna vertebral, porque son pacientes jóvenes. En adultos mayores es más difícil, por lo que ya tienen daño en los cartílagos, tienen desgaste, incluso hay pacientes con osteoporosis que se fracturan y por eso desarrollan este desvío también, son bastante propensos a desarrollar cifosis los pacientes con osteoporosis. Tenemos, doctor, comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Nos preguntan si la artrosis en cuarto grado tiene cura sin cirugía. También, otra consulta que le hacen, doctor. Buenos días, Jocelyn. Doctor, una pregunta. Las personas que padecen de fuerte dolor del nervio ciático, ¿desarrollan con el tiempo cifosis? En el desgaste de grado 4, lo más necesario sería una cirugía, ya que prácticamente ahí no hay un protector articular, ya el cartílago se ha gastado completamente. En clínica lo que podemos hacer es ayudar a que este síntoma o este dolor disminuya, no obstante, ya el cartílago es muy difícil de volverlo a regenerar. La ciatalgia, un pinzamiento, como lo dicen, el nervio ciático, pero este pinzamiento muchas veces viene desde la columna lumbar. Posiblemente la cifosis siempre se desarrolla en la columna dorsal. El nervio ciático sale siempre desde la columna lumbar, pero hay que ver si ya es por un desgaste, si es por un mal movimiento, si es por el trabajo, estar mucho tiempo sentado. Incluso los hombres, los hombres acostumbramos a caminar la cartera hacia atrás, en las bolsas de atrás, y nos hemos dado cuenta que esta mala práctica también nos activa el dolor ciático. Entonces hay que ver qué es lo que lo está ocasionando. Claramente no es una cifosis, porque la cifosis es un poquito más arriba del desvío, pero puede ser un desvío también. La escoliosis es bastante común en la columna lumbar. Entonces esto claramente se tiene que ver en clínica, para ver más o menos qué es lo que está desarrollando esta ciática o qué está intensificando el dolor. Doctor, ¿la cifosis puede ser inhabilitante en algún paciente? Sí, ya con el tiempo, el mismo dolor que el paciente está sintiendo hace que la cifosis vaya avanzando más. El paciente comienza a sentir demasiado dolor en la parte superior de la espalda y ahí él comienza a encorvarse más o a caminar un poquito más de lado, porque ellos así se sienten cómodos, el dolor disminuye un poquito más y de esta forma vamos invalidándonos, vamos invalidándonos hasta el momento de que ya ni los analgésicos llegan, ya no pueden dormir, el estrés, la ansiedad, la parte emocional también se ve afectado, porque incluso en los adultos mayores la parte emocional afecta cuando ya se ven en las limitaciones. Algo muy sencillo es de que las madres, cuando ya no pueden incluso lavar un plato, que es lo más común que dicen, ya no puedo ni lavar los trastes, entonces esta parte que lo inhabilita a ella, le afecta también la parte emocional. Entonces también tratamos de atender la parte emocional, hacerle entender al paciente que con la edad es normal de que vayan saliendo limitaciones, pero también estamos ayudando a que esta limitación vaya disminuyendo. Doctor, nos hacen más consultas por acá, nos dicen que a qué se debe la hinchazón en los pies, aunque no es el tema, un amigo pide que usted le pueda dar sus recomendaciones. Por acá otro comentario, buenos días doctor, yo tengo desgaste en tres cartílagos. A ver si seguimos leyendo el comentario. Si yo tengo desgaste en tres cartílagos de la columna, pero me dan muchos dolores, ¿es normal que me duelen las piernas? Hay que ver cuáles de las vértebras es que están siendo afectados, supongo que si le están doliendo los pies, debe de ser la parte baja de la espalda, la columna lumbar. Es normal que duela, por lo mismo se gastó el cartílago y los nervios comienzan a pinzarse. Por lo general la columna lumbar es la que rige o manda los nervios hacia los pies, entonces por eso es que duelen bastante los pies. En el caso del infante postrado, los pacientes en cama, los pacientes que están en silla de ruedas, que son diabéticos, tienden a tener retención por la falta de actividad, entonces comienzan a inflamarse, puede ser una retención de líquido, puede ser que no hay un buen retorno sanguíneo, el corazón está bombeando la sangre, pero no está retornando de forma correcta, puede ser ácido úrico, puede ser triglicéridos, entonces hay que ver al paciente esto meramente en clínica para tratar de valorarlo meramente, en este caso por medio de diagnóstico que es lo más fácil y lo más acorde a esto. Doctora, mi esposo le dio un dolor en la columna, en la parte de abajo y el dolor es muy fuerte, ¿qué podrá hacer? Es que hay que valorarlo, los dolores lumbares pueden ser múltiples factores, el más común es el desgaste, puede ser que se cayó, incluso las caídas de jóvenes, uno joven no siente nada, las caídas que tuvimos en jóvenes ya con la edad adulta ya viene a repercutirnos, hay pacientes que se cayeron hace mucho tiempo y hace 10 años por ejemplo y ya con la edad ya comienza esto a pasar factura, dicen ellos, entonces hay que ver a veces el trabajo, estábamos diciendo pasar mucho tiempo sentado, cargar muchas cosas, puede activarnos estos dolores lumbares o incluso en toda la columna. Ok, más comentarios, buenos días doctor, yo tengo 45 años, padezco mucho de dolor en la columna y si estoy de pie me duele más, no puedo dormir boca abajo ni boca arriba porque me duele mucho, ¿qué me recomienda? Y otro amigo noticia, yo tengo fractura en la L1 y L4, recomendaciones en pie. ¿L1 y L4? Sí, no es el mismo caso, el primer caso solamente dice que tiene 45 años, es una dama, le duele tanto la columna que le duele demasiado estar de pie, no puede estar de pie, no puede dormir ni boca abajo ni boca arriba y el segundo caso solamente nos dice que tiene fractura en la L1 y L4 y cuál es una recomendación. Hay que ver también cómo se hizo la fractura, hace cuánto tiempo la hizo, hay que ver si no está haciendo ningún tipo de pinzamiento, si todos los nervios están bien, si el paso está bien, todo eso, lo más recomendable que si fue ahorita, hace poco acudir al médico, hacerse exámenes correspondientes y tratar de reposar, no hacer muchos movimientos bruscos porque puede empeorar el paciente. En el caso de la señora, señora era la que tiene el dolor, que no puede dormir, en las mujeres es bastante común de que desarrollen otro tipo de desvío que también afecta la columna vertebral, que se llama hiperlordosis, que es un desvío también en la columna, casi igual a la cifosi, pero este hacia adentro, la cifosi hacia afuera y este hacia adentro. Estos dolores son bastante fuertes y la inhabilitan, no pueden caminar, no se pueden sentar, no se pueden... Y ellas no saben qué, hasta que llegamos a la clínica, la valoramos, ya vemos que la paciente tiene un desvío, ese desvío que es congénito, se le pregunta si alguien alguna vez le había dicho y hasta ese momento se dan cuenta muchas veces algunas mujeres de que están con este desvío. Esto con acupuntura se desinflama y se mejora, no obstante, no se corrige el desvío, pero los síntomas también se desaparecen completamente. Ok, más comentarios, doctor, antes de pasar a la parte del tratamiento. Hola, buenos días, tengo 27 años y me da un fuerte dolor en la espalda baja y tengo una pequeña joroba de búfalo, ya fui al hospital y solo me dijeron que bajara de peso. Y otro comentario por acá, en el caso de una contractura muscular en la parte superior de la espalda, se me recetaron medicamentos, pero no se me quita el dolor, se me calma solo por un momento y luego vuelve el dolor. Este es el problema de los analgésicos químicos que arreglan nada más por momento. Siempre hay que buscar la raíz de qué está ocasionando estos tipos de dolores. A veces los pacientes creen que porque, por ejemplo, estuvieron barriendo, tal vez les dio el dolor, pero meramente al evaluarlo vemos que es la parte emocional, están estresados, están con insomnio, entonces esto les ocasiona las contracturas musculares, que realmente en la parte superior de la espalda la mayoría de la población lo está teniendo. Lo que pasa es que muchas veces no hay síntomas, pero si nos palpamos esto está inflamado y esto duele también a la hora de palpar. ¿Qué era lo otro? La otra es una joven de 27 años, le da fuerte dolor en la espalda baja y tiene una pequeña joroba. Joroba fue al hospital y solo le dijeron que bajara de peso. Sí, hay que ver qué tipo de joroba es, porque recordemos que también tenemos una joroba, por así decirlo, de grasa. Ella lo llamaba joroba de búfalo. Sí, sí, es como las que tienen los toros, por así decirlo. Hay gente que le dice el morro también. Sí. Entonces esto muchas veces es por grasa, esto solo se drena la grasa y la paciente queda como si nada, pero muchas veces es por un desvío. Entonces hay que ver, si es por un exceso de grasa, supongo que debe de ser por eso, porque la mandaron a bajar de peso. Esto con bajar de peso se desaparece también. Entonces eso se valora en clínica también. Viene la cantidad de comentarios que tenemos. Voy a tratar de leer los que me sean posibles. En este tiempo, buenos días, tengo mucho dolor dorsal, lumbar. Día a día me siento peor, tengo 50 años. Mi problema es la C5 y C6 y me han dicho que me tengo que operar. Debe de ser alguna hernia que tiene la paciente, porque si es cirugía tienen que quitar. Y sí, podría operarse también para mejorar los síntomas que debe de estar sintiendo en los miembros superiores, que es lo más común en la columna cervical. Los hormigueos, la falta de fuerza, falta de movilidad, dolor. Entonces, muchas veces es lo más recomendable, pero muchas veces también con terapias podemos evitar que hagan estos tipos de cirugía. Hay pacientes que se mejoran al 100% teniendo una hernia, se mejora la movilidad, se quitan los hormigueos, recuperan la fuerza y no son sometidos a cirugía. Eso es lo bueno de la medicina alternativa, de que siempre hay un espacio para todos. Todos son bienvenidos y siempre todos ven mejoría. Precisamente, doctora, antes de leer más comentarios, quiero que nos hable del tratamiento de la sifosis. ¿De qué manera se debe de tratar? ¿Tiene que ver mucho con edad? ¿En dependencia de la edad va a estar el tratamiento o no? Ya usted nos lo va a decir. Sí, en dependencia de la edad. Hay pacientes, de hecho, de que los pacientes jóvenes, como estábamos diciendo antes, sí se puede corregir su postura con quiropraxis. Se ajusta la columna con esta terapia y ya el paciente mejora los síntomas, mejora el dolor. No obstante, pacientes mayores de, por ejemplo, 50 años, ya de hecho, desde los 40 años ya venimos desarrollando antecedentes en los cartílagos. Lo que pasa es que estos no vienen desarrollando el síntoma. Y hasta que tenemos el dolor es que acudimos al médico, entonces nos vamos dando seguimiento a estos cartílagos. Ya los pacientes mayores de 50 años, lo que podemos hacer es eliminar la inflamación. Si en todo caso hay una inflamación, que siempre hay por el desvío, con la acupuntura eliminamos esto y eliminamos por completo el dolor. El paciente puede volver a reincorporarse a su actividad diaria sin ningún tipo de dolor. Solo que a veces, por ejemplo, a una paciente de 70 años ya se le manda un poquito más limitado. Que, por ejemplo, ya no puede lampasear porque el golpe de lampazo la golpea. Entonces, activa este dolor. No puede encargar cosas. Hay pacientes que se suben cosas a la cabeza. Esto se ve bastante común en las mujeres que venden cosas, que se suben panas y cosas pesadas. O los hombres que cargan cosas pesadas en los hombros. Esto se tiene que contraindicar porque esto activa mucho el dolor y ayudamos a que el desvío se siga aumentando más. Se puede aplicar terapia neural, que es una infiltración con un líquido natural en los puntos de acupuntura. Se infiltran los puntos de acupuntura y con esta terapia ayudamos a que el paciente elimine este dolor. De hecho, esta terapia también se ocupa mucho para los pacientes que tienen desgaste, ya sea en el hombro o sea en las rodillas, que son unos desgastes bastantes comunes en la población. Dos comentarios más, doctora, antes de seguir hablando del tratamiento. Buenos días a todos los de Acción 10. Yo tuve dos cesáreas, me pusieron raquídea desde hace muchos años. Me dan dolores en la parte de la columna y me cuesta dormir. Y más que tengo dolor en una rodilla, que con ningún medicamento se me quita. Quiero recomendaciones de parte del doctor. Buenos días, tengo prótesis en ambas caderas y tengo radiculopatía en ambos lados. Y espondiliosis, me siento bastante mal, tengo dolores, mi edad es 58 años. Un paciente joven que ya se ha sometido a dos cirugías, es normal que los pacientes con prótesis, y de hecho en estos lados desarrollen estos dolores porque ya no caminan bien. Ellos caminan ya de lado a lado, caminan con un bastón porque tienen que fijarse. Y estos tipos de movimientos muchas veces al fijar mal el paso, aumentamos los dolores o los pinzamientos de la radiculopatía. Si se puede ayudar, pero hay que valorarlo porque estos pacientes es con un poquito más de calma, por la cirugía, por las inflamaciones, hay que corregir un poco postura y todo eso. La paciente con el dolor en la rodilla, con la raquidia, fíjese que últimamente ya pacientes que tienen 10, 20 años de haber tenido la cirugía están refiriendo de que posterior a la raquidia están teniendo este dolor. Y es justamente donde se puso la raquidia, es ahí donde los pacientes están teniendo dolor. ¿Será alguna mala praxis o es normal que quede esta secuela a lo largo del tiempo? Pues posiblemente sea una mala praxis que tuvieron a la hora de aplicar la cirugía, o posiblemente, y este dolor donde le pusieron la raquidia muchas veces se le irradia, se le irradia a los dos pies o a un pie o a un glúteo. O sea que se convierte como en una seatalgia. Sí, se convierte como en una seatalgia. Y como el paciente también ha tenido mucho tiempo con este dolor, es lo mismo. Ya cuando tenemos un dolor fuerte, comenzamos a caminar de manera diferente, a optar otras posturas, para tratar de disminuir un poco este dolor, ya que llega un momento, como dice, refiere la paciente que los medicamentos no llegan, los mejoran dos horas, y posteriormente este dolor vuelve, o como estaba antes, o mucho más fuerte. Bueno, entonces debe de tratarse, ¿verdad? Sí, hay que valorarla al paciente. Igual se les tiene que hacer examen físico, exploraciones, para ver si algún nervio, ya hay movimientos específicos para valorar cada nervio. Esto se hace en clínica para poderlo ver. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Sus recomendaciones de cierre también en cuanto al tratamiento. Hay muchos otros comentarios y consultas, y queremos referirles en clínica de medicina oriental para que ustedes puedan escribirle, y llamarles, y hacer también sus consultas, y que puedan atenderles sobre todo. Así es, los invitamos a que nos visiten. Estamos ubicados de la clínica de Don Bosco, una cuadra al sur, cuatro cuadras arriba. Nos pueden escribir al WhatsApp o llamar al 5711-8806. Muchas gracias. Gracias nuevamente, doctor, por habernos acompañado. Siempre bienvenido acá en Acción 10 en la mañana. Gracias, gracias. Vamos a seguir con mucho más. Andurina, tenés buena información para nosotros, y estás muy bien acompañada. Coméntanos de qué se trata. Sobre todo porque hay ofertas que usted, amigo y amiga que nos está sintonizando, no puede dejarse perder. Adelante. Así es, Jocelyn Medrano, y usted, amigo televidente. Si está pensando en renovar su dispositivo o comprar uno nuevo también, cambiar el que ya tiene, pues, y más principalmente ahorita que estamos comenzando año nuevo, pues, le comento que Radio Chac nos trae una excelente oferta, y se trata de el Giga Chac, también, en el cual nos traen diferentes promociones. Pero para que nos cuenten más acerca de esto, tenemos a los representantes, quienes son Moisés Enríquez y también René Gutiérrez. Coméntenos de qué se trata el Giga Chac, Cell. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, te saluda, Moisés. Bueno, te ofrecemos lo que es ahorita, Radio Chac está iniciando el 2024, con lo que es dedicándole a todos nuestros tech lovers la primera gran venta del año, que es nuestro Radio Chac, Giga Chac, Cell, donde estaremos ofreciendo excelentes promociones desde lo que es el 19 hasta el 22 de enero, para que siempre nos visiten. ¿Cuáles son esos dispositivos que ustedes van a tener en oferta para nuestros televidentes? Bueno, las promociones que vamos a tener este año, que comenzamos con las grandes ventas de este año, van a ser en televisores, computadoras, vamos a tener descuentos en los que son productos de streaming, los que son smartphones, vamos a tener también descuentos en asistentes virtuales, para que hagamos nuestra vida cotidiana en nuestro hogar, y todos nuestros beneficios que tengamos utilizando esta tecnología. Hacemos innovación dentro de Nicaragua, para que seamos el punto de referencia nosotros en tecnología, el punto número uno, siempre busquemos el descuento, ahorita vamos a aprovechar promociones de memoria USB, con este regreso a clases van a estar al 2x1, para beneficio de los estudiantes. ¿Cuáles son los porcentajes de descuentos que tienen ustedes en los dispositivos? Tenemos descuentos desde los 10, 20, 30 y hasta el 50% en artículos seleccionados, por ejemplo, en cómputo vamos a tener promociones demasiado grandes. Por supuesto, obviamente es importante aprovechar estas promociones, precisamente como usted ya mencionaba, el tema del regreso a clases, obviamente si nos menciona un poquito la calidad que ustedes le ofrecen, si hay garantía también para estos equipos que ustedes están ofreciendo en esta temporada de descuentos. Claro que sí, RadioChat ofrece lo que son productos garantizados, y de igual manera como nosotros somos en base a lo que es nuestra tecnología, también ofrecemos lo que es garantías adicionales, que te cubren desde 2, 3 y hasta 5 años directamente con el proveedor. Nosotros ofrecemos también daños, inclusive por lo que son productos electrónicos, por ejemplo, televisores, computadoras, daño hasta por fluctuación eléctrica, así que la garantía de RadioChat es bastante recomendada. O sea, quiere decir, si por ejemplo a mí se me cae algo y por accidente pues lo logro fisurar o rayar o algo así, ¿ustedes me podrían ofrecer o me cubriría esa garantía? Bueno, hay que aclarar un puntito, que lo que es la garantía no cubre daños provocados. Sí, obviamente. Pero sí, por ejemplo, somos una de las cadenas comerciales que, por ejemplo, aquí en Nicaragua pasa bastante variación eléctrica. Entonces, por ejemplo, tú tenés tu celular, tu computadora, tu televisor, conectado al sistema eléctrico y una fluctuación eléctrica te puede dañar el televisor, entonces la garantía te cubre cualquier tipo de fluctuación eléctrica. Aparte, también ofrecemos mantenimiento domicilio en televisores. Y de igual manera ofrecemos lo que son productos al crédito. Con nuestro Credit Jack ofrecemos lo que es, como lo hicimos compañeros, productos, puede llevarte crédito a tus computadoras, bocinas, audífonos, tablets, smartphones. Y al llevarte tus productos al crédito, te regalamos. Con nuestra promoción de Giga, de Radio Chat, de Giga Shark ofrecemos lo que es, este, lo que es certificado de regal gratis. René, contanos, ¿cómo hago para aplicar yo a ese Credit Jack? Bueno, simplemente para aplicar con nosotros un crédito, tenemos que filtrar simplemente con una colía para ver si aplican con los pagos, son accesibles, fáciles de adquirirlos. Nosotros también contamos con los beneficios de que tenemos créditos para empresas, tenemos créditos para personas naturales, tenemos bastantes descuentos también con las promociones del crédito, los créditos son con interés sobre saldo, un interés fijo, entonces no tenemos tampoco como una, perdón, este, no tenemos... ¿Cómo hacer, por ejemplo, si yo quiero, o sea, por ejemplo, quiero ahorita aplicar a esta promoción? Obviamente aplica para el Credit Jack también. Sí, perfectamente. Nosotros, como te informé mi compañero, si abiertes a crédito en Curacao o Trópica, automáticamente tienes crédito con Radio Chat, porque somos del mismo grupo Unicomers. Si es primera vez, solamente con tu colía, tu célula, y es súper fácil y rápido. Tú llegas, si es primera vez, se te hace un sistema de recibimiento súper fácil y rápido. Aparte que también, por el momento ya saben, su cita es desde el 19 al 22 de enero en todas nuestras tiendas radiochas. Son 15 sucursales a nivel nacional. Y de igual manera, si por casualidad de la vida no pudiste llegar a una de nuestras 15 tiendas, tienes lo que es la opción de visitar nuestras páginas online, que es www.radiochatla.com, donde también estarán todas las promociones que tendremos en físico en todas nuestras tiendas. Si nos comentas los horarios para que la gente pueda acudir a las tiendas de ustedes, y por supuesto, me imagino que la atención en línea es 24 horas. Sí, como nos comentaba nuestro compañero, tenemos la atención en línea, que sí es de 24 horas, las entregas se hacen hasta la puerta de su casa, Los cobros igual se realizan al momento de la entrega. También contamos con planes de apartados. Si usted llega a nuestras tiendas y desea adquirir un artículo, puede apartar con un monto inicial de su compra y luego llegar a retirarlo. También estas promociones aplican del 19 al 22 de enero, donde vamos a tener los descuentos grandes y aplican también a los créditos. Perfecto, sí. ¿Los horarios cuáles son? Los horarios, tenemos dos horarios comerciales, que son de 10 de la mañana a 7, que ustedes pueden encontrar en los centros comerciales como Multicentro, Metro Centro y Galería Santo Domingo. En nuestras tiendas departamentales tenemos horarios de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pueden encontrarnos en Bluefield, Chinadega, Matagalpa, Chontales. También tenemos en la capital acá, tenemos lo que son Altamira, Lindavista, que también abren de 9 a 6 de la tarde. Obviamente con un amplio catálogo de productos para que la población pueda renovar sus equipos tecnológicos. Así es, así que ya saben. Recordar las fechas. Esta cita, su cita es del 19 al 21 de enero en toda nuestra tienda Radio Shack. Y vuelvo y repito, si no te dio el tiempo de visitar nuestras tiendas, ya sea por alguna cuestión laboral o personal, puedes visitarnos en nuestra página online, que es www.radiochackla.com, para que puedas obtener lo que es las promociones. Y siempre nosotros estaremos felices de atenderle desde que entramos hasta que se vea el último cliente. Muchísimas gracias, René y Moisés, por habernos acompañado. Y obviamente por regalarnos esa información tan importante ahorita, que sabemos que muchos quieren comenzar el año con nuevos dispositivos, también para sus hijos, que se lleve el trabajo, la universidad. Así es. Y por supuesto, Radio Shack nos ofrece una amplia gama de productos que nosotros podemos aprovechar. Y por supuesto, con excelentes descuentos y promociones, y por supuesto también con crédito. Así que usted ya sabe. Así hacemos un corte comercial. Ya regresamos. En el video televidente seguimos con más de Acción 10 en la mañana. Y Alejo, miro que te viniste sin chaqueta hoy. Hoy sin chaqueta, pero ya la vamos a explicar por qué. Porque los bochornos que están gobernando en Nicaragua obedecen a las altas presiones sobre la atmósfera. Indica a expertos en meteorología. Así es. Y es que nuestro compañero de labores, Christopher Guevara, está listo para detallarnos sobre cuánto estarán marcando los termómetros en términos de temperatura. Se ha tenido un registro de 37 grados Celsius. Veamos. El segmento El Pronóstico del Tiempo es presentado por... Con su fórmula multisíntoma Tapsin Gripe y 2. Alivia efectivamente los fuertes síntomas de la gripe y 2. Todos somos guerreros de la gripe con Tapsin. Muy buenos días. Bendecido miércoles para ustedes. Esta es la información del tiempo que usted necesita saber para este miércoles. Debo comentarle que las altas presiones atmosféricas continúan predominando en Nicaragua. Les adelanto. Pese a que en casi todo el territorio nacional despertamos con temperaturas muy frescas y muy privilegiadas, poco a poco van tomando protagonismo los calores. Y sí, señores, nos depara un miércoles, pero bárbaro en cuanto a bochornos. Así que como primer consejo hay que hidratarse. Iniciamos a analizar las máximas. Vea usted que el Pacífico entre los 28 y los 36 grados Celsius. Continúan las altas temperaturas y la sensación térmica será más notable para la gente del occidente del país, donde los bochornos sí dirán presente. Región central entre los 26 y los 35 grados Celsius. Casi el mismo panorama para la gente de Chontales, Boaco, también Río San Juan. Hay que hidratarse para esta zona. Sí, según los expertos han recomendado. El Caribe entre los 30 y los 32 grados Celsius. Condiciones que no han variado prácticamente en casi las últimas semanas. Sin embargo, de pronto los bochornos también dicen presente. Hablamos ahora sobre los vientos y es que mucha precaución. Gente en alta mar faenando, ya que la velocidad de los vientos tiende a incrementar principalmente para la gente del sur de ambos litorales. Les doy detalles para la gente del Pacífico. Primeramente, que la dirección será de noroeste a este. Ya la velocidad podría oscilar entre los 10 y los 20 kilómetros por hora. Y ya las rachas comprenden en un intervalo hasta los 45 kilómetros por hora. Vea usted que la gente de la región central será lo más privilegiado en cuanto a vientos un tanto ligeros. Sin embargo, mucha precaución también. De noroeste a este con 10 a 15 kilómetros por hora. Y unas rachas que comprenden entre los 30 y los 45 kilómetros por hora más bien. Y la gente del Caribe de noroeste a este aquí sin mucha precaución porque las rachas sí se extienden hasta los 45 kilómetros por hora. Y una velocidad que podría, en términos generales, entre los 10 a los 20 kilómetros por hora. Compartimos el mismo panorama en cuanto al Pacífico. Y como les mencionaba al inicio, mucha precaución para la gente de los litorales, de la gente del Caribe y parte de la región central porque tenemos visibilidad limitada. Ya para finalizar de esta parte, analizamos sobre las mínimas Pacífico, 19 y los 25 grados Celsius, como observamos en nuestro modelo meteorológico. Y de pronto en la región central bajan un poco estas temperaturas, inclusive un poco hasta los 16 y los 25 grados Celsius. Por supuesto, la gente norte del país, mucha precaución a arroparse en horas de la noche y la madrugada de este jueves, ya que las temperaturas sí toman protagonismo en cuanto a frío se refiere. Y un Caribe entre los 22 y los 24 grados Celsius. Tenemos ambientes muy frescos en horas de la madrugada, así que los expertos continúan sugiriendo a abrigarse en este lapso. Y aquí les comento que este segmento está siendo presentado por Tapsim Gripe y Toast y su fórmula Multisíntomas, que efectivamente alivia los más molestos síntomas de la gripe y toast. Todos somos unos guerreros de la gripe con Tapsim. Finalizo comentando sobre las posibilidades de lluvia. Y es que a pesar de que hay un cese en cuanto a precipitaciones se refiere, no descartamos que al finalizar la tarde se registren algunas lluvias un tanto débiles, principalmente para la gente del norte y también del Caribe de Nicaragua. Y iniciamos hablando sobre la gente del Pacífico, predominará soleado, parcialmente nublado, ocasionalmente en esta parte del país en horas de la tarde. Como les comentaba, las posibilidades de que llueva al menos para la gente del Pacífico en este miércoles son nulas. Gente de la región central sí predominará parcialmente nublado y hay en horas de la tarde que se presentan algunas lluvias un tanto débiles y un tanto ocasionales. Y la gente del Caribe parcialmente nublado a una categoría de nublado con lluvias ligeras en varias partes, principalmente acá en la franja costera. Ambiente caluroso a una categoría muy caluroso es lo que nos depara la madre naturaleza para las próximas horas. Así que hay que hidratarse en este miércoles. Buenos días. El segmento El Pronóstico del Tiempo fue presentado por... Con su fórmula multisíntoma Tapsin Gripe I2 alivia efectivamente los fuertes síntomas de la gripe I2. Todos somos guerreros de la gripe con Tapsin. Cambiando completamente de tema, tener un perro en casa demanda responsabilidad. De hecho, mucha responsabilidad. Dentro de los factores a considerar, según los expertos, debería estar una correcta educación. En el segmento Mundo Animal, Christopher Guevara conversó con un adiestrador canino y nos comenta cuán importante y necesario es que estas mascotas aprendan a adoptar muy buenas conductas. La ciencia ha llevado a cabo una amplia variedad de estudios para determinar el nivel de inteligencia de un perro en comparación con el ser humano. Y se ha concluido que su nivel cognitivo es equivalente a la de un niño de dos años de edad. Los canes son por naturaleza seres instintivos, por lo tal, es necesario que sean entrenados desde temprana edad. De ellos surge la pregunta, ¿qué tan beneficioso le será al dueño tenerlo adiestrado? Y tener un perro que te haga caso en todo tipo de ocasión, que pueda salir a la calle, que pueda llevarlo incluso hasta sin correa, que te haga todos los comandos, que te haga caso cuando lo estás llamando y hay otro perro y él no se va a pelear, que se pueda sentar cuando se lo pida, que se pueda subir a un carro cuando se lo pida, que se pueda bajar, que no se haga pipí en la casa, que no se haga popó. Entonces, esos factores llevan y hacen que tu perro, en sí como familia, lo logres disfrutar más y puedas andarlo en todos lados. Para que un perro se adapte a correctos hábitos, es importante considerar que deben ser recompensados de tres maneras, explica el experto en adiestramiento canino, Alfredo Pérez. Lo primero que hay que hacer es crear una rutina con tu perro, organizarte, sacar esa energía y vas a ir notando cambios. Hay tres maneras de recompensar a un perro. Puede ser un juguete, puede ser una caricia y puede ser algo comestible. Tienes que identificar cuál es el que le gusta a tu perro. La mayoría se van por las treats comestibles y por los juguetes, así como estos dos. Que ellos por el juguete hacen todo. Entonces, una vez que vos identificas esto, ya podés ir trabajando con tu perro de manera más conectada. Teo, venga, gira, juntos. Eso, muy bien. Acá. Estos dos, por ejemplo, ellos no pierden el contacto de vista de la pelota. Los labradores son fascinados por la piscina y por los juguetes. Sentados, quietos. Y ya ves que no es necesario tener una correa para tener el control de ellos dos. La educación de estos animales es fundamental para una sana convivencia. Es por ello que la paciencia debe ser una capacidad que debe estar presente al momento de tenerlos en casa. Hay gente que pierde la paciencia, llega a amarrar a un perro, le llegan hasta a pegar. Ya el perro es una traba para que tu vida siga siendo una vida tranquila. Entonces, yo lo que recomiendo es siempre mantener la calma, no ser violento con los perros, transmitirles tranquilidad. Los especialistas han sugerido que estas mascotas son una gran compañía para el ser humano y están dispuestos a aprender siempre y cuando se les instruya correctamente. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias Christopher Guevara por esa información tan bonita y efectivamente las mascotas son seres preciosos. Pero obviamente si los educamos con mucho amor, vamos a tener una convivencia perfecta para que este sea un miembro de nuestra familia como sabemos que ya lo es. Odili Vargas tiene muchísima más información para usted. Adelante Odili. Nutrición y Vida es presentado por Bimbo Bondad, esencialmente bueno. Gracias Andurina, qué lindo, ¿verdad? Saber y conocer un poquito más de cómo cuidar a nuestros amiguitos, a nuestras mascotas en el hogar. Hoy que se celebra el Día Mundial de Bendecir a los Animales. Vamos a cambiar de informaciones. Estamos ya previo a una temporada del año lectivo 2024 y con ello, además de los útiles escolares, además del horario de clase y todo lo que esto conlleva a los libros, también es importante lo que nosotros vamos a incluir en la lonchera. Para ello, vamos a conversar con nuestra nutricionista, la doctora Verónica Silva, para conversar también en relación a los niños de primer ingreso, a los que van a preescolar, qué importancia también tiene que prepararles en nuestra lonchera. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, encantada de poder estar acá con ustedes y sobre todo hablando de este tema súper importante en previo a reingreso escolar. Así. Es importantísimo mencionar de que cuando nosotros hablamos de lonchera o merienda escolar, no es una isla de la alimentación saludable. Si nosotros estamos tratando de modificar los hábitos de alimentación desde casa, la merienda y lonchera escolar no está tan aislada de lo que realmente nosotros deberíamos tratar de modificar. ¿Qué quiere decir eso? De que la merienda no es algo completamente ajeno a la adaptación de hábitos que nosotros queremos inculcar en nuestros hijos. Cuando nosotros abordamos la alimentación o estamos enfocados en preparar la lonchera, esta tiene una representación tanto energética como nutricional en la alimentación diaria. De hecho, cuando nosotros hacemos la distribución de energía que deberíamos consumir al día y de nutrientes que también deberían estar distribuidos en cada tiempo de comida, las loncheras tienen una representación entre el 10 y el 15%. ¿Qué quiere decir eso? Que sí tiene una incidencia sobre la calidad y la cantidad de energía y nutrientes que los niños van a recibir en ese tiempo de comida. Ahora, cuanto más, cuando es la etapa de la infancia y la niñez, es la etapa de construcción de hábitos de alimentación que nosotros vamos a tener por el resto de la vida de nuestros hijos. ¿Qué quiere decir? De que realmente tiene una incidencia desde la parte de salud y desde la parte de formación y creación de hábitos. Ahora bien, es importante mencionar de que cuando nosotros planificamos o organizamos la parte educativa, incide la calidad de los alimentos para memorizar, para concentrar, para disminuir los picos de hiperactividad que los niños puedan generar. Entonces, la calidad del alimento es indispensable. Es fundamental el hecho de considerar que nosotros estamos planificando, organizando y comprando alimentos de calidad. Doctora, nosotros como padres de familia o tutores queremos que lleven, decimos, lo mejor a clase. Y a veces vamos e incluimos en esa lonchera alimentos sintéticos, por decirlo así. ¿Qué es lo correcto desde los primeros inicios, cuando va a preescolar a ese niño o niña? ¿Qué es lo que debe llevar en la lonchera? Claro. Mira, hemos mencionado que los alimentos no están aislados de una alimentación saludable, los que deben estar incluidos en la merienda. Es importante tomar en cuenta que la alimentación todo el tiempo en lonchera debe ser saludable. ¿Qué quiere decir eso? De que deben ser alimentos de alto valor biológico, que deben ser ricos en vitaminas, ricos en minerales, ricos en fibra. Y ahí entra el papel de identificar los alimentos. Se relaciona a cuatro pilares fundamentales. Uno, alimentos energéticos, que en este caso hablamos de carbohidratos como tortillita, pan, arroz. Y hago mención del arroz porque me dije, una que me dice, mamá, hay gallo pinto en la paneta. Y claro, hablamos de que el gallo pinto es un alimento sumamente típico, pero también es un alimento con alto valor biológico. Tenemos proteínas, tenemos carbohidratos, tenemos grasita. Entonces es un alimento de alto valor biológico porque a muchos niños les da como penita o a las mamás les da penita agregarle gallo pinto en la loncherita a los niños, pero es un alimento de alto valor biológico. Ahora, doctora, usted habla de algo, merienda, algo importante que entendamos. No es desayuno. El desayuno se debe hacer antes de salir de casa. Claro. Quizá nos explica esa parte. Sí, es muy importante el hecho de considerar de que ningún tiempo de comida sustituye a otro. No es el hecho de que por falta de organización o falta de tiempo no estamos gratisando el primer tiempo de comida. Recordemos que sobre todo el desayuno, los niños vienen de un ayuno súper largo, de haber dormido mucho, de no haber tomado agua. Se despiertan, se alistan para la actividad escolar e inician inmediatamente un proceso de educación. Quiere decir que están absorbiendo y recibiendo muchísima información de sus amiguitos, de sus profesores, de sus coordinadores de escuela. Entonces, en este caso, para favorecer los procesos es indispensable el hecho de garantizar la primer carga de energía y nutrientes de buena calidad. ¿Qué quiere decir? Que antes de salir de casa, los niños tienen que salir desayunados. Incluso es importante considerar el hecho de crear los espacios sanos de alimentación. No es lo mismo que el niño vaya comiendo en el recorrido o en el carrito, a casa, hacia la escuela, que haber creado el espacio de no más de 15 minutos, 10 minutitos, de sentarse a la mesa con nuestros hijos, desayunar, porque estamos creando el hábito de fortalecer el vínculo familiar a través de los alimentos. Puede ser un pedacito de pan con lechita y eso es suficiente. Claro, mira qué importante. Mencionas ahí ya un alimento energético como carbohidrato, que en este caso sería el pancito. Menciona un alimento formador que construye, forma y mantiene tejido muscular, que es la lechita, que también contiene cierta cantidad de grasa, pero entonces no hace falta un alimento regulador y protector. ¿Qué sería en ese sentido? Un trocito de fruta que puede ser el que le guste al niño. Puede ser manzana, puede ser banano, papaya, piña, porque claro, los niños son seres humanos en chiquitos. Significa que ya son selectivos, ya identifican qué alimento les gusta, qué alimento no tanto. Incluso podríamos ser un poco más creativos en las preparaciones de la mañana, sabiendo que al resto de la mañana, que vendría la merienda escolar, no vamos a poder ser tan selectivos con los alimentos. Por ejemplo, ya no podríamos mandarle un huevito revuelto. Entonces, priorizo un alimento de un poco más de preparación en casa y luego le doy un alimento creativo, muy rico y de fácil consumo para llevar a la escuela. Correcto. Para aquellas mamás que nos están siguiendo y nos están sintonizando, si quiere hacer sus comentarios, también puede escribirnos a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua, Noticieros de Acción 10, o bien a través de los teléfonos en estudio en este momento que aparecen en pantalla. Doctora, también en algunos colegios públicos del país se les da esa merienda y ahí se hace, ¿verdad?, como un complemento. Usted decía algo muy importante, ninguna merienda o comida sustituye a la otra. ¿Qué sucede? Y vamos a hablar ahora a los niños de secundaria o vamos con la primaria primero, del nervio porque le agarró la tarde y ya se hace un hábito que no desayunan y van directamente a la merienda. ¿Qué sucede en este caso? Claro, recordemos que en ese punto los niños ya llevan un déficit energético-nutricional. ¿Qué quiere decir? De que ellos ya no logran llegar con energía dispuesta o predispuesta a memorizar, aprender, identificar y captar órdenes, porque su cuerpo está como en un modo reserva. Cuando nosotros no le damos la cantidad de energía y nutrientes que nuestro cuerpo realmente necesita, inicia como un proceso de modo avión en nuestro teléfono. Todo comienza a funcionar un poquito más lento. Esto significa que ellos no van a absorber la cantidad de información ni la van a procesar al mismo ritmo que un niño que está muy bien alimentado y muy bien nutrido. Hay mucha incidencia sobre la calidad de adaptación a la vida estudiantil y educativa de los niños vinculados a su alimentación. Recordemos que nuestros alimentos son el combustible básico de nuestro cuerpo. ¿Qué significa? Que depende de la calidad de nuestro alimento y la cantidad de energía que nosotros recepcionamos al día, de que eso se transforme en un medio utilizable y adaptable para el entorno en el cual nosotros nos encontremos. Ahora bien, es importante mencionar que los excesos también son malos. Actualmente nosotros nos encontramos en un momento donde el sobrepeso y la obesidad también se consideran procesos epidemiológicos. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros debemos cuidar no solo el hecho de cubrir el requerimiento que nuestros hijos tienen, sino también evitar los excesos. No es lo mismo prepararles, por ejemplo, en un vasito, en una botellita, un fresquito de jamay, con fresquito de naranja hecho en casa, que un producto industrializado que contiene cantidades de azúcar, es mucho más alta de lo que realmente nuestros niños necesitan. El alimento más saludable va a ser el preparado en casa por la mamá, por la abuelita, por el papá, porque es incluso importante mencionar que los hombres también deben incorporarse a la preparación y al cuido de alimentación de nuestros hijos, porque es el vínculo directo. Todo gira en torno a la alimentación, nuestras emociones, nuestra capacidad de adaptación, nuestra calidad de vida gira mucho en torno de la alimentación. Doctora, ahora, usted hablaba de la cantidad. Yo le consulto, queremos darle a veces todito, si está dentro de nuestras posibilidades, ¿verdad? Queremos incluirle de todo en esa lonchera. ¿Qué cantidad de alimentos debe llevar? Si lleva manzano, lleva esto, si lleva gallopinto, quesito, pan, huevo, tortilla, lo que vaya a llevar. Pero no todo de una sola vez, porque a veces yo veo que llevan hasta 5 o 6 tipos de alimentos. Claro, ese es un punto súper importante, porque mencionábamos que la merienda no está aislada, por ejemplo, al patrón de alimentación saludable que nosotros debemos tener. Hemos hablado que dentro de la alimentación saludable, identificamos carbohidratos, grasas, proteínas y alimentos reguladores y protectores. ¿Qué quiere decir eso? De que si yo traduzco eso a mi merienda, yo lo dividiría en cuatro pilares de alimentación. Uno, alimentos energéticos que son, por ejemplo, carbohidratos, pancito, tortilla, galletitas y alimentos ricos en grasa, que en este caso, por ejemplo, tenemos maní, marañón, almendras, mantequillita de maní, luego incluso aguacate, porque a niños que les gusta mucho el aguacate, entonces, por ejemplo, una tostadita, un pancito tostado con aguacatito majado podría ser una opción. Ya seguimos, doctora, permítame un momentito porque tenemos una llamada en espera. Espera, buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, bienvenido, estamos al aire. Sí, estoy oyendo el programa ahorita. Está la doctora dando la nutrición para los niños. Tengo un nietecito que haga clases. No nos escucha a través del televisor, por favor, sino a través de la bocina de su teléfono. Adelante, para comunicarnos un poquito más rápido. Adelante. Le escuchamos. Sí. Entonces, óigame, es un niño, un nietecito de cuatro años, va a las primeras clases, hay un CDI que está yendo ahí. Está hablando de la nutrición que va a llevar en la mañana. Pero a veces el niño de mañana que se levanta tipo seis de la mañana, realiza, pero no le da hambre. No le da de comer. Entonces, lo que hacemos nosotros, le preparamos un huevito, se lo hacemos y entonces se come el huevito de él. Yo quisiera saber qué comida preferible o qué comida se le puede dar para que él busque saborear de cada clase de comida. Porque le vamos a dar tal vez una manzana, no le gusta, le vamos a dar gallo pinto, come, pero después se no como frijoles. Entonces, necesito saber yo que por favor me diga que podemos hacer porque la vitamina que se le da, tiene que crear petito. Pero él no puede, como una sopita de mondongo que decimos, solo le damos la agüita y no le gusta. Y que va preparada, lleva tu cebollita, lleva su culanto, lleva todo eso, para que sienta sabor y no... La leche que se le da en la mañana, solo una vez se le puede dar leche al niño en la mañana o en la noche. Gracias por llamar, doctor. Sí, fíjate que él menciona varios aspectos súper importantes. Uno es la edad de cuatro años. Es un bebé que recién está integrándose a un nuevo esquema de vida, a un nuevo estilo de vida, que es la etapa escolar. Entonces, aparte de la curiosidad que genera por descubrir el entorno familiar, también está expuesto a descubrir nuevos amiguitos, nueva maestra, nuevo entorno escolar. Entonces, está emocionado y tiene un orden de prioridades distinto. Yo estoy segura de que en la mañana está mucho más emocionado por llegar a la escuela que por desayunar. Es lo que le decía yo, que a veces no nos quieren copiar por la emoción de esto. Claro, porque está expuesto a estímulos que no son acostumbrados a él y está emocionadísimo. Sí. Segundo, está en una edad donde los niños están descubriendo y fortaleciendo sus hábitos de alimentación, identifican y reconocen qué alimento les gusta, qué alimento no les gusta. Sus requerimientos energéticos bajan ligeramente a la etapa anterior, que es de cero hasta los tres añitos. Esta etapa de cuatro a seis, los requerimientos en nutricionales y energéticos, nutricionales no, sino que se mantienen siempre altos, pero nutricionales bajan un poquito, porque es una edad en que los niños crecen un poquito más despacio. Entonces, es normal de que el apetito disminuya un poco. Ya relacionamos dos aspectos, la parte psicoemocional y relacionamos la parte fisiológica. Pero, como los niños bajan tanto la necesidad que expresan al ingesto de alimentos, entonces nuestra tarea va a ser comenzar a garantizar la oferta de alimentos, aunque sea en pequeñas cantidades, pero de forma constante. Él mencionaba, le damos huevito en la mañana, le damos leche. Entonces, desde la parte nutricional, él ya está garantizando alimentos proteicos y grasa de buena calidad. Preguntaba si se puede dar varias veces la leche, porque solo lo tomo en la mañana y en la noche. No hay problemas que la tome. Claro, la recomendación de lácteos para esta edad se recomienda a tres porciones al día. ¿Qué quiere decir? Que puede dentro del lácteo dar quesito, dar leche y dar yogur tres veces al día sin ningún inconveniente, porque está en una etapa de crecimiento, sus músculos lo necesitan, su huesito lo necesitan, y no hay una limitación con ello. Nos encanta eso. Y nosotros tenemos también una recomendación, ya que lo delicioso se encontró con lo saludable. Atrévete a lo bueno. Prueba las nuevas galletas Bimbos Bonat con ingredientes naturales, avena y fruta real. Una increíble combinación con menos de 100 calorías. Imagínense ustedes, atrévete a probar sus dos sabores, frutos rojos con fresas, arándanos rojos y azules, y también banano con trozos de banano y chispas de chocolate. Bimbos Bonat esencialmente bueno. Con esa buena información también quisiéramos esas recomendaciones finales, doctora, en relación a la cantidad de alimentos. Usted ya había hablado un poquito de si lleva fruta, si llevan carbohidratos, el pancito también. ¿Qué más? Claro, es importante tomar en cuenta, desde el momento que nosotros preparamos, hasta qué hora el niño va a ingerir sus alimentos. Sí. Porque el método de transporte y almacenamiento del alimento es sumamente importante. Vamos a dar un ejemplo súper claro. Por ejemplo, el banano. La mayoría de los niños les encanta el banano porque es dulcito, porque es una textura agradable. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo preparo o llevo en mi loncherita, en mi tacita, un banano en rodajitas, que muchas mamás somos muy atentas y muy cuidadosas y facilitamos que el niño ingiera ese alimento, ese alimento a las dos, tres horas va a estar bastante dañado, bastante oscurecido, y el bebé ya no se lo va a comer. Entonces, la idea es que sí seamos cuidadosos y selectivos con la preparación y considerar el momento hasta qué hora los niños van a ingerir los alimentos. Y muy importante, mencionar la parte de hidratación. Como mencionamos anteriormente, estamos en un proceso, en una etapa de creación de hábitos. Es indispensable el hecho que nosotros siempre agreguemos en la loncherita una botellita de agua porque los niños están perdiendo muchos líquidos durante el proceso de juego, de dinámicas, aparte de lo que su cuerpo fisiológicamente necesita y utiliza durante el día. Entonces, es indispensable que fortalezcamos, creamos el hábito de tomas de agua en nuestros niños. Bueno, ahí vemos el número de teléfono en pantalla de la doctora, también para que usted la pueda buscar porque hay diferentes tipos de mensajes que nos recién llegaron a nuestras páginas. Muchísimas gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias a la gente de León que también está activada, doctora. Ya para cerrar, nos preguntan qué alimentación debe dársele a un niño de ocho meses complementaria. Mira qué importante esta parte porque estamos hablando de que el niño recién salió de, esperemos, lactancia materna exclusiva. Significa que el niño está aún en el proceso de papilla, de moguitos. Es importantísimo que nosotros aterricemos la alimentación desde la parte de cantidades. Los niños tampoco a esta edad van a comenzar a tener un consumo muy grande. Las mamás generalmente nos ponemos muy nerviosas porque sentimos que nuestros niños no están ganando el peso suficiente porque estamos preocupadas porque no come suficiente. Pero la preparación está desde la selección de alimento y las texturas. Así que ayotito, chayotito. Ya podemos comenzar a incluir, por ejemplo, el pollito bien triturado. En el caso de los mariscos, de la yema de huevo, tendríamos que esperar hasta después de los nueve a un año en adelante. Las lechitas, preferiblemente que continuemos con lactancia materna. Si no se continuó o no se dio lactancia materna, entonces continuamos con las fórmulas disminuyendo la dosis porque ya estamos comenzando a incluir alimentos en nutrición y cantidades. Gracias, doctora Verónica Silva. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla. Haga todas las consultas que usted necesite para ese regreso a clase de su niño. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ahí está.